Señor, señora, señorita, damita, caballero, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Salvador Mejía y le agradezco. Me acompañe en otro episodio de Varos y Avaros, un programa en el que desciframos las finanzas, los impuestos y las leyes para la gente de bien, porque la que no está en la lista de los plurinominales. Este martes estamos, como el presidente López Obrador, sin gira por Nayarit, incompletos. Porque la madrina, embajadora plenipotenciaria del Principado de Iztapalapa, no podrá acompañarnos el día de hoy. En otras palabras, el bote de Leperadas se irá en blanco. Pero tengo el honor de contar con la presencia del único e inigualable Rogelio Ibarra, el señor que lo único que trae duro son los datos y las cifras. El chico datos para los cuates. Suelta, suelta la marmaja. ¿Ya? No, pues no me enfoques. ¿Cámara, por favor, a Rogelio? Ahí está, mira. ¡Ay, pa' de hoy! ¡Ahí está! Son las seis de la tarde, alístense para echar chacota financiera con nosotros. Sírvase un Bacardi, Bacardi anunciate aquí, con mucho hielo y coquita bien diabólica. Coca-Cola, anunciate aquí. Y disfrute del programa más bien así, quién sabe cómo, de Abejorro Media. ¡Comenzamos! ¡Bien! Cofé se restringe servicios de streaming de Amazon y Mercado Libre. En la prehistoria, era un lujo contar con antena parabólica o televisión por cable. ¿Lo recuerda, querido espectador? That old. That old es usted. La llegada de las plataformas de streaming cambió el mercado y ahora vemos una amplia variedad de opciones para todos los bolsillos. Para aprovechar ese segmento, algunas plataformas de comercio electrónico decidieron incorporar estos servicios de streaming, ofreciéndolos con un precio preferencial para quienes ya tuvieran un perfil o cuenta asociada con sus actividades de e-commerce. Para nuestros amigos americanistas, e-commerce se refiere a la compra y venta de bienes y servicios a través de Internet. Es decir, un negocio de envío de mercancías que conectaba a vendedores y compradores derivó en ofrecer servicios de streaming y videos en vivo como un valor agregado. Al respecto, la COFE se consideró que eso permitía a las empresas como Amazon o Mercado Libre concentrar 85 de cada 100 de ventas y transacciones, por lo que ordenó desasociar de sus membresías los servicios de video en vivo, los juegos y la música. Las empresas tendrán tres meses para cumplir esta orden y seis para desaparecer el servicio de streaming, incluido al envío de mercancías. Mi querido Rogelio, hoy es tu momento de brillar porque no está Aglae, así que empecemos por lo más importante. ¿Por qué se determinó que eran jugadores preponderantes? ¿Por qué había una acumulación de servicios? Yo, muchas gracias, Salvador. Muy buenas tardes a todos. Un saludo a Aglae. Ah, sí, claro. Recupérate. Aglae, recupérate. Pronto te queremos. Los segundos sonó muy falso. Abrazo fuerte. Combativo. Pensamientos y oraciones. Mis pensamientos y oraciones están contigo, Madre. ¿Ya puedo empezar? ¿Ya? Un saludo. Ok, venga. De Gerardo una vez se acuerda, güey. ¿Qué es un Gerardo? Eso no importa. Lo importante aquí... Qué falso se vieron. Lo importante es irnos un pasito para atrás. O sea, sí es sumamente relevante lo que mencionas, pero quizá sea necesario recordar primero qué es la Comisión Federal de Competencia. Todavía. Y qué es lo que hace. Todavía, ¿no? No han logrado desaparecer. Todavía estamos en eso. La Comisión Federal de Competencia tiene un claro mandato. El mandato es el de evitar monopolios, concentraciones, que sean de manera ilícita. Y una parte muy importante que se entiende como barreras a la competencia. Las barreras a la competencia son condiciones estructurales del mercado que impiden que nuevos jugadores entren a ciertos segmentos y se pueda generar una libre concurrencia. Esto es lo que sucedió. La autoridad investigadora de la COFESE lo que hizo fue analizar el mercado de comercio electrónico, los marketplaces, y a partir de ahí determinó que había muy pocos jugadores. Y estos pocos jugadores lo que estaban haciendo era, seguramente cuando tú te has metido, por ejemplo, a pedir algo por Amazon, te aparece una opción preferida. Y esa opción preferida, ¿cómo llegó a ser la favorita? O sea, ¿cómo en mis búsquedas me aparece dentro de las primeras? Eso lo que está haciendo, esa búsqueda del algoritmo, es beneficiar solamente a ciertos productores. De igual manera, si tú quieres vender algo a través de Mercado Libre, pues la plataforma no te va a preguntar, oye, ¿a través de qué empresa de logística lo quieres enviar? Ya me da por default las opciones. Te va a dar por default las opciones. Y eso lo que hace es crear ciertas barreras para aquellos jugadores que sean mucho más pequeños. Y lo que hace es que vaya concentrándose. Lo más grave que detectó la autoridad investigadora fue esta parte de los servicios que en realidad significan un gancho para traerte. Recordemos que Amazon, como Mercado Libre, empezaron como unas plataformas de contactar a una persona que quería vender algo con otra persona que quería vender otra cosa. Pero lo que están haciendo para que tú te quieras o quieras preferir a Mercado Libre respecto de Amazon o respecto a cualquier otra plataforma, por ejemplo, se me viene a la mente Alibaba o se me viene a la mente Temu o cualquiera de estas, son los servicios de streaming. Lo que están haciendo es dando un valor agregado y diciendo, si tú tienes una membresía con nosotros, en el caso más claro es Amazon, si tú eres Amazon por nivel Prime, Prime Video es gratuito. Tienes acceso a esto. Si tú eres Mercado Libre con una membresía non plus, no sé qué, ultra tal, entonces vas a tener HBO y vas a tener Disney Plus a una a un precio. Pero no es normal ya, Rogelio? Sí, digo la compra que te he interrumpido, pero quisiera ponerme en los zapatos de la audiencia. Pues qué es lo que queremos? Pues que nuestro dinero rinda más y para que eso funcione. Dime qué es lo que tienen que hacer las empresas, darme el entrar en el famoso diferenciador. Te voy a dar algo que nadie más te va a dar. En este caso es el video por por poner un ejemplo, no? Entonces dónde está el error? Dónde está lo malo? Lo malo está en que es un proceso que no genera una competencia sana. Yo creo que eso es es la parte en donde nos tendríamos que enfocar en donde este tipo de jugadores. De jugadores, yo soy audiencia, haz de cuenta que soy la fina audiencia de baros. Soy un barolíber a mí que a mí que más me da? Lo que te debe dar es un tema que me importa, no es un tema nada más de me resulta benéfico a mí porque entonces pago menos. El tema es que no va a haber condiciones para que haya otro tipo de plataformas que te puedan ofrecer lo mismo. En primer lugar y en segundo lugar, porque lo único que va a hacer esto es que el grande se vaya haciendo más grande. Solamente los jugadores que son suficientemente grandes pueden llegar a un arreglo con HBO o con Disney Plus para decir oye, yo tengo más o menos tanto número de usuarios y podemos tener un servicio que sea compartido o darle un valor agregado. Y eso lo que va a generar en el futuro es que estas empresas sean mayores, tengan una posición más preponderante en el mercado, puedan constituirse en un oligopolio y al ser un oligopolio se voltean las reglas del juego. Entonces nosotros decidimos, porque ya no hay competencia, a qué precio te vamos a dar el servicio. Y esa es la respuesta para nuestros battle livers. El problema es que ahorita no detectas un problema, al contrario, detectas puro beneficio. Oye, ahora me van a dar acceso a uno, ya no sabe cuántas plataformas tiene en casa, no HBO o Star Plus. Ya no sabes ni cuántas tienes y a ratos ni siquiera sabes a través de qué empresa los llegas a contratar. Entonces, si a mí me están diciendo es que yo te voy a dar acceso ahora a esto y esto suena de pocas tuercas para mí, suena maravilloso. El problema está cuando estas empresas crezcan tanto que van a ser capaces para determinar cómo es lo que se le critica a Google y Facebook. Ellos son los que van a determinar qué vas a poder ver, bajo qué condiciones y a qué precio. Y eso solamente va a ocurrir cuando llegue a darse un monopolio. Cuando estemos ahí, nosotros como consumidores vamos por fin a detectar el problema y eso va a ocurrir ya cuando probablemente sea demasiado tarde. Entonces, lo que tiene que saber nuestra audiencia es que los monopolios son malos. Es más, ni siquiera mejor Romedia debe detener el monopolio. Somos los jugadores preponderantes, pero no debemos detener el monopolio de las noticias. No, justamente. O sea, el monopolio no es malo per se. O sea, no es malo porque sea malo, porque hay que malo es. Es malo porque lo que impide es que tú tengas acceso a una mayor cantidad de bienes o de servicios a precios competitivos. Entonces la competitividad se da cuando hay oferta y demanda a las bases de la del capitalismo. Exactamente. Viva la libertad, carajo. Ahora es bueno. Eso hay que decírselo a Javier Milei. Ahora dentro de lo que está señalando la autoridad investigadora como poder eliminar estas barreras a las a la competencia. Una lo que más pasó en medios, en la nota es lo que tú mencionaste sobre la disociación de las cuentas de Amazon y de Mercado Libre de los servicios de streaming. Pero hay una otra parte muy importante que es que exista transparencia de los costos logísticos y que a mí me parece que es un poco, un poco arriesgado, un poco optimista. Pero el que le puedan decir al vendedor tenemos estas opciones. Tú dime cuál quieres, tú dime cuál quieres, porque esa es la competencia. Esa es una. Esa es una economía de mercado. Para que la audiencia lo dimensione, mi querido Rogelio, es como cuando tú pides comida, tú pides y el servicio te dice te cuesta tanto y te lo manda a tu casa en media hora. Así es. Entonces deseas un sistema de entrega más, más rápida. Sí, como puedes decir sí o no y te cuesta tanto, pero está en ti el decidirlo y ahorita podemos hacerlo. Si llega a haber un monopolio, la empresa no va a tener por qué poner a tu disposición esa alternativa. Justamente. Y la otra parte, la contraparte de lo que tú dices y creo que acabas de mencionar el ejemplo perfecto, que es la parte de comida. Si tú te metes a una aplicación de entrega de comida y tú pones pizza. ¿Cuál es el resultado que te arroja el algoritmo? Los que quiere la empresa, los que le convienen, los que han pagado incluso para salir. Así es. Y entonces, ¿cómo se decide o cómo se determina cuáles son los factores que se ponderan para saber cuáles son los resultados que el algoritmo te da en la búsqueda? No lo sabemos. Tú como usuario no lo sabes. Así es. ¿Qué es lo único que sabes? Y eso te va generando esta falsa sensación de confianza. Te aparecen tus favoritos. Por ejemplo, a mí me aparece Hot Dogs Ramírez. Hot Dogs Ramírez aquí. Anúnciate aquí. Sí, me aparecen mis favoritos y por supuesto que eso te genera confianza. Pero cuando quiero buscar un producto diferente, yo no sé cuáles son las reglas por las cuales el sistema me está me está dando esas alternativas. No, te lo da por default y no nos cuestionamos. Y eso es justamente lo que perjudica. Porque cada vez nos cuestionamos menos del por qué. No, porque ya te lo da. ¿Qué es lo que aparece en nuestros telefonitos? Cada vez, cada vez está más este, más enfocado hacia esta, este data mining. Y nosotros no preguntamos por qué diablo nos está apareciendo eso. Pero no solamente eso. O sea, tú pides algo, lo que acabas de mencionar. Me aparece dentro de mis opciones Hot Dogs Ramírez. Ok, si tú quisieras una opción distinta, si yo tuviera un negocio y te dijera, oye, Salvador, abrí una tienda de hocho cerca de tu casa. Pídeme comida y no te sabes el nombre, pero recuerdas que vendía Hot Dogs y entonces solo escribo Hot Dogs. Exactamente. ¿Cuánto me va a tomar? ¿Cuánto tienes que hacer scroll? Scroll down para llegar a la opción que yo tengo. Eso es el problema de la falta de transparencia del algoritmo y eso es algo que la autoridad investigadora de COFESE está pidiendo a este tipo de marketplaces que puedan transparentar. Tenemos el otro ejemplo, el marketplace de Facebook. ¿Cuáles son las opciones que te aparecen al inicio? El tema es ese. Ahora, hay que decir, antes de que cerremos con el tema, esta es una resolución de la autoridad investigadora. El proceso dentro de COFESE significa que esto se tiene que subir al pleno de la Comisión Federal de Competencia y allá se tendrá que decidir. Y respecto de la determinación que toma el pleno, no dudo que faltarán algunos medios de defensa que hagan valer cualquiera de los agentes económicos que se vean afectados. Entonces, esto, si usted nos está escuchando y usted es un barolíber o es un fan de este programa, no va a ser. O de Aglae. O de Aglae, por ejemplo. Que hoy no vino. No va a ser. Avientate un güey. Súperalo, ya supéralo. Avientate un güey o algo. Súperalo, güey. Eso va a ser algo que no será de inmediato. O sea, no se espanten y no digan, me van a quitar el Disney Plus, me van a quitar el HBO. No, no va a pasar eso. Lleva su momento, lleva su proceso. Pero sí es importante que esta determinación de la autoridad investigadora de COFESE nos lleve a la reflexión como consumidores. Porque, como tú dijiste, estamos dando todo por sentado. Es natural en el ser humano buscar la maximización de su beneficio. Es natural en el ser humano decir, voy a la tortillería que me da un mejor precio, que me da una mayor calidad. Pero esa parte donde nosotros buscábamos e íbamos y estábamos dispuestos a caminar dos o tres calles más, lo estamos perdiendo por la simplicidad del comercio electrónico. Y no estamos reflexionando en cómo es que las cosas llegan ante nuestros ojos. Yo lo dije y lo reitero. Hoy era tu momento para brillar, Rogelio. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pero en serio, cuiden, estimados televidentes, cuiden este aspecto. No solo se trata de disfrutar la inmediatez que nos dan, la satisfacción inmediata que nos da nuestro teléfono móvil. Pero bueno, ahí está. Tenemos que preguntarnos cómo diablos es que las empresas llegan a estas conclusiones. ¿Por qué nos están mostrando estos resultados? Todo lo que hacemos, toda nuestra vida digital está siendo recolectada por las grandes empresas y gracias a eso nos mandan diferentes alternativas. Pero eso no siempre va en beneficio de nuestros intereses. Pero en fin, pasemos al segundo punto. Las tiendas 3B la rompen en Wall Street. Mientras usted se fresea en el City Market haciendo el súper, aunque solo se lleve dos aguacates y un limón, a tiendas 3B eso, eso le tienes sin cuidado. Pues la semana pasada hizo su oferta pública inicial, la famosa OPI, en la Bolsa de Valores de Nueva York. El valor de las acciones de tiendas 3B debutó con el ticket BBB Foods y con un precio por acción de 11.4% arriba del de su oferta pública inicial de 17 dólares con 50 centavos, lo que le permitió recaudar más de 500 millones de dólares. En México, tiendas 3B comercializa productos a precios muy competitivos dirigiéndose a clientes con presupuesto ajustado como cualquier mexicano hoy por hoy y buscando ganar ese espacio que se asocia a las famosas 3Bs, bueno, bonito y barato. Tiendas 3B, ya te la sabes, anúnciate aquí. Tiendas 3B consideró atractivo cotizar en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos debido a la mayor disponibilidad de capital y una valoración de la empresa mucho más elevada. Sin duda, esto es un ejemplo de que hay expectativas positivas de la economía norteamericana, pero ¿y en México? ¿Qué tenemos que observar sobre esas operaciones, Rogelio? Muchas gracias, Salvador. Otra vez gracias. Ya dijiste una vez gracias, pero dilo de nuevo. Suena muy bonito. A mí me educaron bien y cada vez que alguien te cede el uso de la voz tienes que dar gracias. Oye, a ver Rogelio, ahí te va. Tengo la caracola. Dinos la caracola. A ver, ahí te va. Chiste culto para los que saben, muy bien. Hasta que le sacamos una caracada aquí a producción. Oye, ya era algo. Ya era algo, caray. Oye, a ver. Lamentablemente piensan en Tengo la Caracola no por El Señor de las Moscas de William Golding, sino por el episodio de Los Simpsons, pero ok. La verdad es que yo me fui con el episodio de Los Simpsons. Sí, supuse. Oye, a ver. Esto de la tienda 3B me parece algo muy importante. Están cotizando en Estados Unidos. Sí. Lo cual habla muy mal otra vez de nuestro sistema de cazabolsero. No obstante que ya tenemos también la sana competencia de Viva. Saludos, querida María Ariza. María, aquí puede cotizar. Aquí puede cotizar, no. Aquí puede anunciarse Bolsa de Valores Viva. Pero no puedo evitar, Rogelio, comparar esto con el boom de tiendas Oxxo. Claro. O sea, que ya, que incluso es uno de los intermediarios financieros Oxxo, es el más fuerte de México. A Oxxo leído también con esto que podría armar una Sothom sin ningún problema. Trae más fondeo, trae más operaciones. Entonces, me parece muy interesante. Y juntándolo con la primera noticia del tema de competitividad, me pregunto cómo tendremos que entender esta entrada a bolsa de las tiendas BBB, Rogelio. Yo creo que primero tendríamos que partir del modelo de negocio. O sea, tú pones el ejemplo de Oxxo. Oxxo es un modelo de negocio distinto del de tiendas 3B. Muy interesante por lo que implica Oxxo per se y cómo ser un intermediario del sistema financiero. En el caso de tiendas 3B, es un modelo que se le llama hard discount o de descuento duro. Es muy similar a lo que sucede en las tiendas Aldi en Alemania. Cuando se le preguntó a Anthony Jatom, que es un libanés estadounidense nacionalizado mexicano, que es el fundador de estas tiendas, qué es lo que le llevaba a concluir que se necesitaban este tipo de tiendas. Él refiere que su inspiración es Aldi y que él estaba buscando en qué mercado, ya fuera en Perú, por ejemplo, o fuera en Ecuador, podía establecerse algo como tiendas 3B y le interesó más México. ¿Cuál es el modelo de negocios? Porque eso es importante para poderlo distinguir. De entrada son tiendas manejables. Estamos hablando de que son tiendas chicas, tienen de 400 a 500 metros cuadrados máximo. Reducen costos al ser pequeñas en personal, en alquiler, en energía. Tan reducen costos en personal que la tienda, así como llegan las cajas, no se saca el producto de las cajas para exhibirlo. Se abren las cajas en las que viene empaquetado y lo ponen a disposición. Y lo ponen a disposición. Muy al estilo de Banco Azteca, con el mismo modelo. Muy al estilo de Banco Azteca. Menos es más. Exactamente. Los trabajos, la tierra está aplanada. Ese es el Banco del Bienestar. Ah, no, ya le pusieron techo y todo. Eso es distinto. ¿A qué segmento va dirigido? ¿Qué es lo que tú estás preguntando? Permíteme hacerte una pregunta. Más o menos, ¿cuál crees que sea el consumo de ticket promedio en una tienda 3B? Échale. Debería saberlo porque fui a uno, me llevaron a uno. Ajá. En contra de tu voluntad. En contra de mi voluntad. Porque tú eres Chico City Market. No, no, no. O sea, lo sabemos. La verdad. ¿Qué se sintió estacionar el Mercedes afuera de un 3B? A ver. Cherub. Ah, de esos chistes no nos gustan. Ok. A ver. He ido a dos. Ajá. Uno verdaderamente básico, con trabajos y tenían el local. Y otro que es el que está en la glorieta de la Scope, en la... Sí. Es este... Entre Narvarte y... Narvarte, que es la otra, este, la postal o... Narvarte, postal, Álamos. La Álamos. Saludo para la Álamos. Saludo, banda. Este... Y ese estaba muy bien armado. O sea, también entiendo que le apuestan a la clientela. ¿Cuánto me gasté? No te sé decir. Ajá. Porque la que pagó fue mi esposa, pero sí te puedo decir que estaba fácil... No fuera de City Market porque ahí paga alguien. No es cierto, no es cierto, Marlene. Es broma. Pero sí sé que salió con un montón de cosas y estaba fascinada comprando. Ok. Entonces, tu esposa, tu señor esposa se deschongó y dijo, qué barato es todo, venga. Sí. En realidad, el ticket consumo promedio en una tienda 3B es de 59 pesos, 60 pesos máximo. Esto lo logran... Por ejemplo, no tienen perecederos. Cierto. Tienen mucha marca propia. Y tienen productos que compran a granel y entonces pueden dar a muy buen precio. Ok. Pero avancemos un poquito en la... No, sí vi comida. Sí, claro. Sí. O sea, tienen salchichas, tienen antú, tienen tal, pero no tiene... No tiene, por ejemplo... Carne, pescado... Exacto. O verduras o fruta o cosas así. La tendrán en almíbar, ¿no? Pero no tienen perecederos porque eso te implicaría una vida de estante mucho más corta y te implicaría tener una rotación de inventarios mayor y te implicaría otro tipo de cadenas logísticas. Cosa que no tiene este modelo de negocios. Este lo tiene así y es chiquito y se acabó. Estamos hablando de... ¿Cómo? Es chiquito y se acabó lo que se regalaba. Estamos hablando... Présteme atención, licenciado. Mira, te voy a prestar 20 pesos para que te des vuelo y te sueltes el pelo. Présteme atención, licenciado. Si creen que vale la empresa, lo dividen entre el número de títulos que emiten, que en este caso estamos hablando de más de 33 millones de acciones, y eso les da un precio de salida. Pero, Rogelio, para que el auditorio lo visualice bien y te eches un sorbito de... ¡Qué visual, carajo! Así como el perro toma agua. Para que la audiencia lo identifique. ¿Qué es una OPI? Es algo así como tu fiesta de 15 años. Todo tiene que salir. Es tu presentación en sociedad. O sea, ahí canta, ahora despierta la mujer que no dormía. Ahora, despierta. Entonces, una OPI es tan importante para una empresa como, por ejemplo, hay una escena en el lobo de Wall Street, cuando están intentando subir como cliente a los zapatos, a la marca de zapatos de Steve Maiden, me parece. Así es. Que era un hit en ese momento y que se estaban desviviendo por lograr esa oferta inicial. Hay varias películas donde muestra el crack de una empresa porque algo sale mal durante la OPI. Es el caso también de las oficinas. De WeWork. De WeWork. WeWork. Anunciate aquí, si es que pudieras todavía. México todavía. El global ya no, pero México sí está sólido. Algo salió brutalmente mal durante la OPI. Y la empresa, ahí fue donde terminó por irse al carajo. Entonces, es importantísimo que a las tiendas BBB le haya ido bien durante esta OPI. Es señal de que el público inversionista confió en la apuesta de negocios. Exactamente. Ahora sí, continúe. Lo acabas de decir muy bien. Muchas gracias. No por nada es un experto en derecho financiero y conductor de este programa. Lo que ya todos ustedes saben. ¿Vieron cómo se hace esto? Lo que ya todos ustedes saben. El tema de la oferta pública inicial es tan importante que requiere una adecuada evaluación de tu empresa. Saber a valor razonable cuánto tiene porque no puede salir más alto. No tener escándalos reputacionales. Tal cual. Y la mejor muestra es tú sales a un precio y cómo se empieza a cotizar tu acción. Es otra cosa. Sí, exactamente. Si no tienes una buena evaluación de tu empresa, tú puedes salir alto y empiezas a cotizar bajo. Y entonces vámonos, porque eso te da una muy mala señal del mercado. En el caso de tiendas 3B, su oferta pública inicial fue de 17 dólares con 50 centavos. Y empezó a cotizar 2 dólares arriba. 19 con 50. Eso ya de entrada es buenísimo. Cámara perro, ya lo hicimos. Es hitazos, home run. La mejor cotización que se da, porque recordemos que esto se dio hace dos semanas. La mejor cotización que tiene la acción la tiene el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero, donde termina cotizando a 20 dólares con 36 centavos. Estamos, no es cierto, miento, termina cotizando en 21 dólares con 30 centavos. Estamos hablando de 3 dólares con 80 centavos arriba del precio de la oferta pública inicial. Y después en 15 y 16 de febrero bajó. Ahí es donde baja a estos 20 dólares. Cuando se hace un análisis de una empresa, cuando se hace unas corridas financieras y se meten los modelos matemáticos que tú bien sabes de los cazabolseros, esto te arroja como resultado qué tan bueno puede ser invertir en esta empresa. Entonces, el análisis que hizo Investing dice que todavía tiene un potencial de crecimiento de 4.2 por ciento. Esto quiere decir que la cotización de largo plazo puede resultar muy buena. Es importante mencionar a la audiencia porque ahorita muchos barolivers van a decir dónde, dónde? O sea, no está tan cara la acción, está cotizando muy bien y es una tienda que tiene proyección. Se me fue a invertir en Bitcoin, pero invierto en BBB. Acabas de dar el mejor ejemplo. ¿A qué le apuestas tu dinero? Hoy vengo con Tokio. Hoy vienes filósofo. Qué bárbaro. ¿A qué le apuestas el dinero? La fórmula más sencilla para poder hacer dinero es compra algo barato y véndelo caro. El tema es en cuánto tiempo. Bitcoin por su volatilidad y por su alto riesgo te puede dar que lo vendas caro en muy corto tiempo. En el caso de las acciones, esto se debe de entender como una generación de riqueza intergeneracional. Los paquetes de acciones que lleguen a comprar, herédenselos a sus hijos. Porque va a ser mucho más valiosa después. Cuando se hace una corrida financiera, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Nueva York y la consideras desde 1900 hasta 2020. Ya pasaste el crack del 29. Ya pasaste la crisis financiera internacional de 2007 y de 2008. Y pasaste la crisis del COVID. ¿Cómo se comporta la acción? Se comporta todavía más alto de lo que cotizó inicialmente. Pero ve el lapso de tiempo que tienes. Entonces, sí, pueden comprar acciones de tiendas 3B. Si quieren tener un rendimiento inmediato, tendrían que estar checando continuamente cuáles son los cierres que tiene. Hay muchísimas apps que son muy reconocidas. Es más, yo no les recomendaría una app. Si lo quieren hacer serio, vayan con una casa de bolsa, contraten un portafolio de inversión. Que puede ser. No tienes que invertir este gran. No, no tienes que invertir. De las últimas modificaciones a la ley de la ley de mercado de valores y justamente tienen le apuestan a eso. Entre otras cosas, no a que sea un poquito más sencillo y que la gente empiece a utilizar la bolsa. El ejemplo, Rogelio, porque el siguiente el siguiente tema tiene que ver un poquito con esto. Ok. Puedes meter tu dinero en el banco. Si te va a dar un peso de intereses, ni a peso llega. Son centavitos. Quieres empezar a invertir. Lo hemos dicho muchas veces en Barro y Barro, libre de riesgos. Quieres meterle más, quieres ganar más lana, va a tener más riesgos aparejados. Y junto con eso vienen los fraudes que también hemos platicado mucho aquí. Claro. Tengan mucho cuidado. Pero si pudiéramos, si la audiencia nos preguntara si BBB es una apuesta, es una buena apuesta. La respuesta es hasta este momento sí puede ser una buena inversión. Ahí me gustaría terminar con este con dos comentarios. El primero es una buena inversión o está sobrevalorada la acción. No, el primero sería así. No todo es miel sobre hojuelas cuando uno revisa los estados financieros de tiendas 3B. Tuvieron pérdida en 2021 por 816 millones de pesos. Tuvieron pérdida en 2022 por 565 millones de pesos. ¿Cuál es la razón para que se hayan ido a cotizar en bolsa? Necesitan levantar dinero. Exacto. Es la única razón. Así es. Necesito levantar. Y eso me lleva a mi último comentario que atiende a tu pregunta inicial. ¿Qué es lo que está pasando en México? ¿Por qué no lo abrieron en México? Pues porque México no hay las condiciones. No hay las condiciones. Estamos por iniciar un proceso electoral que se va a complicar. Digo también en Estados Unidos, pero no tiene la fortaleza. El mercado mexicano ante los vaivénes. Los reguladores son otra cosa. Exactamente. Vamos a poner un ejemplo. De todas las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores, representan el 37% del Producto Interno Bruto. Las que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York superan en 200% el Producto Interno Bruto. Este es el valor de la economía de los Estados Unidos. México, para hacer la economía que es, tiene una bolsa de valores súper chiquita. Es muy bueno. Muy elitista. Muy elitista. Es muy bueno que toda la audiencia se involucre, que quiera invertir. Este interés y esta oferta va a hacer que la bolsa crezca. Voy a poner un último ejemplo. Chile. La bolsa de valores de Chile, que es una economía mucho más chiquita que la de México, representa el 130% de su Producto Interno Bruto. Y la de Malasia, el 150% de su Producto Interno Bruto. Estamos muy a la baja. Yo nada más quiero, entonces yo voy a cerrar con el siguiente comentario. Me estás diciendo que van, que tuvieron pérdidas. Perfecto. Pues yo te digo que nuestros amigos en U están en un proceso de burning cash que ha sido señalado por muchas personas. Entonces, de absolutos, solo la vida y la muerte. No sabemos, pero sí hay que tener claro que antes de invertir hay que tener mucho cuidado. Y como decían en sangre dentro, sangre fuera, la vida es un riesgo carnal. ¡Ah, perro! En un tema, Rogelio, parecido pero a la vez diferente, Pemex. Pemex hizo calificación crediticia o lo que es lo mismo. Yo tengo una bolita que me subí que me baja. Para Olivers, nuevamente el petróleo da la nota. Nuestra poderosísima petrolería estatal fue peluceada por una de las calificadoras neoliberales y FIFIS que le rebajó su calificación crediticia hasta dejarla en un nivel especulativo. Sencillamente, bono basura. Para Moody's, Pemex enfrenta riesgos crecientes de liquidez, un aumento de costos y vencimientos de adeudos que incrementan su riesgo de incumplimiento de pago. Contrario a lo dicho en la mañanera por ya saben quién, para Moody's, las acciones de gobierno frente a Pemex han hecho que se incremente su riesgo comercial a pesar de que se pretende ampliar su producción y su capacidad de refinación. Regresamos a lo mismo. La refinería Dos Bocas no ha hecho nada. Pero el presidente y el secretario de Hacienda no leyeron las letras chiquitas, pues frente a la necesidad de liquidez y pagos de deuda a corto plazo, eximieron a Pemex del pago del derecho de utilidad compartida y del derecho de extracción de hidrocarburos sin detenerse a pensar que esto podría ser considerado por Moody's como un canje de deuda forzoso, es decir, cayó en un incumplimiento. Pemex cayó en un incumplimiento, reduciendo más, todavía más, su calificación, Rogelio, crediticia. Sea como sea, Pemex en manos de la cuarta transformación se ha ido al piso y tiene que ver otra vez con el tema de confianza del cual estábamos hablando hace ratito cuando tú haces una OPI. A mí me sorprende, Rogelio, y te cedo la palabra, que mira qué bonita imagen, caray. Ah, pero esa es la de cadereita. La de cadereita. Pónganme la imagen. O sea, la de Dos Bocas. La de Dos Bocas inundada. Esta, la de cadereita, es de las más contaminantes. Exactamente. A ver, Rogelio, Pemex está nada de verdad de quedarse en los puros huesos. Pemex no está nada de quedarse en los puros huesos. Pemex está en quiebra técnica. ¿Qué significa quiebra técnica? Significa que los pasivos de Pemex... Para nuestros amigos americanistas, ¿qué es quiebra técnica? Pues cuando no les alcanzó la quincena y... Para el árbitro, para pagarle al árbitro. Está en quiebra técnica porque sus pasivos son más altos que sus activos. O sea, su deuda es más alta de lo que tiene dentro de sus activos. ¿Qué necesita Pemex? Necesita capital. ¿Qué es lo que ha buscado la 4T? El modelo que se tenía antes de la reforma energética era poder transformar a Pemex en una empresa productiva del Estado. Y lo que tenías era cambiar su régimen fiscal, hacerlo un poquito menos gravoso para la petrolera. La hemos sangrado siempre a Pemex. No importa de qué presidente estés hablando. A Pemex se ha sangrado de varios lados. Se ha sangrado fiscalmente, pero también su sindicato y sus trabajadores le han sangrado muchísimo más. Romero Deschamps está riendo de nosotros en el cielo. En el cielo, ¿no? O sea, pues sí. ¿Qué es lo que ha pasado con el derecho de utilidad compartida? ¿Qué es lo que le están eximiendo de pago a Pemex? Tú imagínate que en 2019 el derecho de utilidad compartida estaba en 65% y estamos en 2024 y está en 30%. La idea detrás de esto es que el derecho de utilidad compartida tendría que estar al mismo nivel que la tasa del impuesto sobre la renta que pagan las personas morales. Pero al estar reduciendo esto a este derecho, lo que están haciendo en primer lugar es sacarle la vuelta a una disposición constitucional, que es la prohibición en la condonación del pago de impuestos con un tecnicismo. No es un impuesto, es un derecho, ¿verdad? Potato, potato. Derecho y gracia para mis amigos. Exactamente. Entonces lo que están buscando es darle lana artificialmente a Pemex, tan solo de 2020 a 2023. El discurso no aguantó. El discurso no aguantó. ¿Te acuerdas de que Andrés Manuel decía al inicio del sexenio? ¿Hay 500 mil millones de pesos que pueden ser, que derivan de la corrupción? Claro, que los íbamos a aplicar a no sé cuántas cosas. Esos 500 mil millones de pesos es una frase mágica y esa frase mágica lamentablemente persigue al presidente porque lo que se le ha dado en beneficios fiscales a Pemex solamente por la reducción del derecho de utilidad compartida son 457 mil millones de pesos o 500 mil millones de pesos. Además de eso, se le ha estado dando más dinero. Al darle más dinero, lo que hace Moody's, que es una calificadora y lo que califica es el riesgo en el que tú puedas dejar de pagar todos tus pasivos y todos tus adeudos. Lo que hace Moody's es voltear y decir, oye, México, ¿qué estás haciendo? O sea, en realidad lo que tú estás haciendo es darle dinero a una empresa que nosotros ya habíamos observado. Por lo tanto, incrementa el riesgo de impago para la propia Pemex y para el gobierno federal, porque lo que está observando Moody's es que el panorama fiscal se considera adverso por los programas sociales, por las becas, por las obras insignias de este gobierno. Estamos metiéndole dinero sin que tengamos dinero que no tenemos. Se lo estamos metiendo a un gran hoyo negro. Así es. Y entonces viene una reducción a la calificación de Pemex. Vendrá quizá una reducción a la calificación de México. Rogelio, diga usted si es cierto como lo es. ¿Quién va a pagar el pato? ¿Quién va a meterse a nadar en este gran hoyo negro? Pues es Claudia Sheinbaum al final del día, ¿no? Andrés Manuel va a decir yo ya me voy. En menos de ocho meses él ya se va. Quien se va a quedar con este broncón en las manos es su candidata. En fin, en el último tema de hoy se fusionan Prodecon y Conducef. O como dicen en mi tierra, al perro más flaco se le cargan más las pulgas. Andrés Manuel, nuestro presidente todavía, no tiene empacho alguno en aflojarle una lana a Pemex, pero, por otro lado, como ya lo mencionamos en otros programas, quiere darle cuello a las instituciones públicas, empezando por los órganos autónomos, como el INAE o la COFESE, siguiéndose con la señora justicia y los fideicomisos de sus trabajadores. Dentro de este paquetazo de reformas, hay una iniciativa de simplificación orgánica que promete, entre otras cuestiones, fusionar a dos organismos especializados en la defensa de particulares. Usted, estimado televidente, es un particular. Como lo son la Comisión Nacional para la Defensa de los Usarios Financieros, Conducef, y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Prodecon, en uno solo. Lo más preocupante del asunto es que, desde el 2006, no existe una actualización del monto límite establecido para defender a los contribuyentes. ¿Qué significa esto? Que los asuntos reclamados no deberán rebasar los 1.5 millones de pesos. De lo contrario, la defensa no podrá correr a cargo del Estado. Sin duda, para fijar este monto no se ha considerado la inflación ni la cuantía promedio de los actos de fiscalización del SAT. Por eso es que yo le digo, al perro más flaco se le cargan más las pulgas. Rogelio, como siempre, el ciudadano de a pie es el que va a terminar siendo el más afectado. Hemos dicho siempre, en los reclusorios no están los culpables, no están los malos, están los que no tienen para pagar a un abogado. El defenderse cada vez es más difícil. En los casos que yo veo de fraudes, la constante es que, como la gente no tiene para pagar al abogado, prefieren seguir negociando con los defraudadores. ¿Qué ves aquí? Dos cosas. La primera, si el presidente quisiera una simplificación administrativa, si en verdad ese fuera el argumento, pues déle mi presi, junte a la PRODECON con la CONDUCEF, con la PROFECO, con la Procuraduría Federal del Consumidor. ¿Con la Secretaría de Defensa Nacional? No, con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Un chiste, Rogelio. No, te interrumpí. Si lo que tú quieres es tener una simplificación administrativa y regresar a la administración pública que conocías en los 70s, pues date vuelo, mano. Date vuelo y compacta a todos. Ya has ahí un Frankenstein y a ver qué pasa. Dios bendiga Echeverría. Por lo tanto, no es el argumento de la simplificación administrativa. En realidad, a nuestro presidente nunca le ha gustado la PRODECON. Jamás le ha gustado la PRODECON. Llegó a decir que la PRODECON servía para evadir impuestos. Tan nunca le ha gustado que cuando terminó su encargo, la licenciada Diana Bernal, la primera y única procuradora que al parecer ha tenido, lo que hizo el presidente fue mandar perfiles que eran totalmente inviables. Y recordarás que tuvieron que presentarse distintos amparos para que el Senado no los nombrara porque no cumplían con los requisitos legales. No le importaba el presidente. Tan no le importó al presidente que en un acto de total ilegalidad, quien estaba encargado de despacho tuvo que salir por la puerta de atrás y tuvieron que venir desde la Secretaría de Gobernación en violación del Estatuto Orgánico de PRODECON a nombrar a quien ahora es procurador. O sea, es un acto totalmente fuera de la ley. Ilícito. O sea, totalmente anómalo, fuera de la ley. En este sentido, lo que le está importando al presidente es terminar con la PRODECON y solamente va en este sentido su propuesta. Y de esa manera es como finalizamos, damas y caballeros, otro episodio de Varos y Avaros. Síganos en todas las redes sociales como arroba abejorromedia y suscríbanse en YouTube, Spotify y Telegram. Agradezco la participación de Rogelio, quien gustoso recibirá todas las pedradas en su arroba. ¿Cuál es tu arrobita? Arroba RDI barra en X. Aglae, recibe un saludo de nuestra parte. Rogelio, muchas gracias y nos vemos la próxima semana en Varos y Avaros. Mi nombre es Salvador Mejía y pueden encontrarme en Twitter, Instagram, TikTok y Blue Sky como arroba ESM Mejía. Los esperamos la próxima semana en el mismo lugar y con la misma gente. Y si alguien les dice que el dinero no puede comprar la felicidad, respóndanle que el dinero sirve para pecar en Semana Santa en Cacurro. ¡Hasta la próxima! Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorromedia. ¡Gracias! ¡Gracias!